De Nicaragua, Enrique de Carillo. Buenas noches. Ciudad tal vez. Camino sobre la ciudad imitando el caminar de los hombres, con los ojos abiertos y el miedo bajo la ropa. La ciudad es un meandro, un archivo abandonado donde el olvido es un hongo. Camino, resintiendo un sueño donde me das de comer las flores que sobraron de una fiesta a la que no fui invitado. La brisa despierta con su tacto solemne, con su pena escondida, con su anunciar la tormenta. Que sacan sus ojos del basurero y voltean sobre sus hombros, creyendo que no falta mucho para perderte, que están muy cerca de la meta. Paso por la estación de buses y los pasajeros hacen un ruido, dejan angustia en el aire. Su estrechez forma una lejanía roja, imperceptible para los que se ven y no se dicen nada. Una misericordia, una indulgencia. Que los muertos rechazan y antes de llegar a junio, se convierten en hojas de papel, ígas en la corriente. En esta ciudad no caben las excusas. Veo los barrios que no dejan salir ninguna pena. Le rinden culto a la melancolía, detienen en sus radios y televisoras la palabra en la coreta, escuchan para siempre, full in the hill, y bailan música disco en sus entierros. No es que esta ciudad sea distinta, hecha de muerte y arena, pero no sabía de tanta risa rota, de esa mueca suspendida en el cielo, como una burla acechando la herida. No es que los pájaros no alcen vuelo, ni que la luna muera cada noche, es que las mariposas quedan cristálidas por siempre. Para que la ciudad sea distinta al cortejo fúnebre, al pésame y a la misa, he de saber en qué dolor buscarte, de qué mar extraer el agua. En las calles el calendario es una oficina vacía, y cada uno carga su tiempo como apellido. Entre cementerios y galerías, entre sindicatos y clubes sociales, entre marionetas y computadoras, se termina la cerveza. Camino por la ciudad espantando un dolor sin dueño, como un perro de la calle atrapado en su propia herida. El A. Lewis, A. Fitzgerald y Louis Anderson, No tengo un pecho. Tengo una caverna repleta de animales cansados de extrañar la noche. Más adentro llevo olvido como martes o diciembre, como se lleva el tiempo, The Nearness of You. El viento está penetrado por un sombrero que se despide de la sal y de las rocas. Las miradas confundidas que colecciono mi reloj pretenden arrancarme la mano. No importa. Liado a mi condición propongo mis palabras destinadas a no ser la escopeta de un salvaje. No suele pasar que él y Louis lleguen en los ojos de Nearness of You. No suele pasar que todos mis animales encuentren trompeta, luna y miedo a no estar asidos a nosotros. En este poema yazan harapos y colías invencibles. Cada vez que puede, esta tumba se cambia el epitafio. Desde que nací me enseñaron a quererte, a redimir en tu cuerpo mi laberinto, a estropear tu amor en nombre del mío. Soy alguien que dibuja a secas agua. Me gusta contar que tengo un gato parecido a un bote de pescadores dormidos. Me gusta explicarte por qué vine al mundo en que desesperes, porque ya conoces mi por qué, mi sino y mi caldez. Esto de venir al mundo a quererte se parece al gato que tendremos cuando vivamos juntos. Vivo de esa parte marca de la vida que me estoy bebiendo antes de nuestra casa. Para que entonces nuestro gato no conozca la tristeza. Buenas noches.